Carnales, vamos a tocar la última rola, es nuestro himno de todos, ya saben cuál es, marihuana carnales, marihuana, Simón, Simón, ya saben que no cante, con esta rola nos identificamos toda la juventud de ahora, y pues ya saben que chinchina que no cante, así es que vamos todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Eso quiere decir en español Cuando agarra un choto con mota Te paga a la pared Te dice contra la pared 1, 2, 1, 2, 3, 4 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Marihuana Mota de Chihuahana calla marihuana choro Motada de Tijuana I like marihuana, yo like marihuana I like marihuana, yo like marihuana Marihuana, marihuana I like marihuana, yo like marihuana Yo like marihuana, yo like marihuana Queremos ver que todos estén con nosotros Nosotros estamos dando lo que podemos para ustedes Queremos que todos nos apoyen y canten con nosotros 1, 2, 3, 4 Marihuana, marihuana Marihuana, Puerto Marihuana, I like marihuana I like marihuana, yo like marihuana You like marihuana Marihuana, marihuana Marihuana, I like marihuana You like marihuana, we like marihuana Marihuana, marihuana Marihuana, I like marihuana I like marihuana Fuerte, fuerte para Peace and Love Fuerte Bueno, ok, a petición de todos ustedes, fuerte Peace and Love Peace and Love, Peace and Love, Peace and Love, los de allá atrás fuerte Peace and Love, Peace and Love, Peace and Love, Peace and Love, Peace and Love Bueno, les agradecemos muchísimo, son a toda madre, todos, todos, sin excepción Hay una onda, creo que todos han portado como debería ser, como debería ser la onda, todos alivianados Así hemos seguido todos y creo que van a volver a ser más festivales como este Porque todos ustedes lo merecen, todo para ustedes, son a toda madre Peace and Love, Brothers